hola muy buenos días ahorita vamos aquí al walmart a comprar unas cosas que vamos a hacer unos burritos y también vamos a vamos a hacer este unas tortillas de harina a ver qué tal nos sale vamos a comprar lo principal que es la la lengua o el cachete que tiene que ser por aquí aquí está la lengua y aquí está el cachete 31 cachetes son estas no dice que cuento este dice 9 914 está más caro pero está más caro presos el de arriba 394 este es 797 en la libra yo creo que no muchachos hoy se cancela la cancela pues con una de estas no creo que es más que suficiente ahora vamos a llevar el la leche donde está la heavy cream la que está acá de este lado pero esa es pequeña oa que está la grande 64 32 nada más eso ahorita le vamos a comprar una lata a la blue una lata de comida es que es bien bien consentida lo que tiene la otra vez de cual agarramos de la granja de esa granja mira este es también tres la otra vez de cual agarramos de res creo de res nada más con una si pues nada más es para el ratito de la prueba ese es el que quiere el chilanga ajá ajá también ese es un quita eso todos esos son removedores también este de aquí ese de ahí también hoy ya está lloviendo y ya está lloviendo amor y no tengo mi chamarra vuelven en protectora de aguare no pues yo soy la que no te abrazo no no te abrazo apúrate caminale ya nos agarró la lluvia y yo no traigo suéter si lo hago amasando la masa para las tortillas así va a ser tortillas si va a ser tortillas papi No, espérate que te apribe. 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 el escuro y lo va cargando ahora sí a la que ya voy cuidado te amo No, ¿de cuál carne, a ver? ¡Ay! ¿Y nada más eso? Es que Flaco quiere carne asada A estas horas ya ¿O quieres que me llevas unas piernitas Para completarle? ¿Tienes pollito o no? Sí, también unas piernitas Voy a hacer para acá, Jucuy, espérense ¿Unas piernitas? Aquí están las piernas ¿Me acuerdas? ¿Llevaré turquís? Sí, te quieres No, la mujer ni se lo come Así con eso, es bien delicadita No sé qué le diste tú Es que la blusa pone los moños ¿Con una y una así? Sí, con una y una Támela si quieres Yo digo que sí, amor Agárrala de la misma De la otra vez Y unas patitas Ahí están las patitas ¿Y qué más? ¿Y qué más? Un carro, ¿no? Ah, sí Para hacerse las micheladas Y ahí están los pulparindos Si no, ¿cómo le dicen así? ¿Cómo le dicen a esos? Enchiladas Banderita Banderilla No, yo no quiero No, yo no quiero Eso es de tamarindo La otra es de chamoy Limón con chamoy Patachela Patuchela Patachela A la madre Y todavía no hay de Ya sabe que tan buena es esta Ahora sí, ahí vamos Vamos pero bien cargados Vamos bien cargados Los niños van con su De ese diablito Van con su bolsita Cada quien El mai lleva dos bolsas El cuicu lleva una Es que agarramos pan Agarramos carne Este Carbón Chetos A la orilla niños No te dio tu tico ¿Combra o no? Tú, anótalo ya Pues es el que tú pagaste El último El más del del carbón ¿Ah sí? No sé No sé si me dio A lo mejor si me lo dio ¿Qué lo traigo? Creo que sí No sé Ni me fijé Creo que sí Me lo dio Pero hasta lo he de haber echado Ayer O a una de las bolsas No sé Yo no me fijo Donde dejó el tico ¡Ey, yo! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¡Es perro! Espérense niños Espérense Mira el May Aquí va con sus dos bolsitas De mandado A ver May Te voy a grabar Espérense Mira aquí va con sus dos bolsas De mandado Y el Cuicuella Va con su bolsa de pan Pero va bien cargado Va bien cargado El Richir Ahí va su pan A su bolsota de pan Esa es la orilla hijos A la orilla hijos Cuidado no se vayan a caer Ya ahorita les grabo Ya que estemos allá en la casa Vamos con el chilango Ya ni les estaba grabando Hace rato se me olvidó Nos pusimos a asar un poquito de carne Ya saben nosotros Nosotros somos de asados Nos gusta asar mucha carne A nosotros Mira aquí las piernitas Ahí Y yo mientras me dice un cafecito Porque tengo la maña de tomar café Pero aquí andamos Con piernitas Y aquí está el steak La carne Ahí de la carne Ya casi terminamos aquí con la asada Nos estamos aquí Asándoles unas salchichas A los niños A los chiquilinduques A los chiquitines No ¿Echaste mucho carbón o por qué? Ahorita lo voy a apagar con tu agua Si no sabes qué Lléname esa cosa de agua Yo te lo voy a echar para apagarlo Para que el carbón que quede Lo recupe después Bueno necesito apagarlo Que no se va a consumir Ok Está bien Está bien Felicidades chavo ¿Qué salchichas? Ahorita ya va a salir Ya va a salir Nada más déjame que se Pero ya no hay papi Ya he hecho todas las salchichas Pero ya de aquel lado De ese lado ¿Dónde está la lucha acá? Ahí saluda Saluda Dile Suscríbanse Suscríbanse Por favor Y denle like Gracias Cuidado Bueno Aquí les vamos a acabar el video Bueno aquí les vamos a despedir el vlog Ya saben Denle like Suscríbanse al canal Comenten Ya saben que así nos ayudarían aquí Y pues muchas gracias Adiós 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 Adiós